¿Qué pasa si nombres se rumorean? No podemos hipotecar un municipio por un artista. ¿A qué da el presupuesto, digamos? Vamos a tratar de mantener lo que es el día viernes con la noche de los jóvenes, que no necesariamente tiene que ser pura y exclusivamente rock. Es noche de jóvenes, una noche con cumbia, con nuestra cumbia, o cumbia cordobesa, cumbia santafesina, cuarteto, y la noche de la familia, la noche más, digamos, que por ahí tiene alguna tendencia hacia el lado del folclore, o para algo que aglutina a toda la familia en general. Siempre después vemos, de acuerdo a la disponibilidad del artista, si el sábado o el domingo es uno u otro, pero bueno, en eso estamos trabajando. Hay varios nombres tirados, uno escucha muchos rumores en la calle. ¿Hay algo cerrado? No, todavía no hay nada. ¿No firmamos ningún contrato? No hay nada firmado. No, no hay nada cerrado. Lo que se publique o lo que se diga, corre por cuenta de quien lo publique y quien lo diga. Nosotros no tenemos nada firmado. Erika, ¿han trabajado, han gestionado, han tirado sobre la mesa? No, estamos trabajando, pero no tenemos contrato firmado. No, se está trabajando en eso. ¿Y ninguna noche? O alguno dice, ¿no? ¿Ya hay alguna noche? No, no, no. No hay nada, no hay nada más que algún grupo que a lo mejor pueda ser más regional, que siempre acompañe en el escenario mayor. Y después tenemos, también se está trabajando con la Secretaría de Industria, de Producción, toda la parte industrial, empezando juntamente con el Centro Industrial, con el SIDETER, para todo lo que es la muestra en sí, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos trabajando en noviembre, así que falta y en realidad no falta. Pasa todo muy rápido, tenemos un año muy vertiginoso, así que le tendremos que poner todas las pilas en este poquito tiempo que se junta con PYME, gestión, año electoral, bueno, tenemos el Día del Niño a fin de año, ahora este fin de semana, tenemos el mes que viene, el Día de la Primavera, bueno, varios acontecimientos que gracias a Dios, tengo que decir, parece normal en la Ciudad de las Parejas, pero bueno, tenemos que agradecer que podamos seguir manteniendo esas fechas y que lo podamos seguir festejando. Gracias por ver el video.